Hasta que escuché el rap venezolano, que cuando escuché el rap venezolano me dio por escribir y quise aprender a hacerlo bien. Allí, bueno, estamos seguros que el apoyo seguirá creciendo y que a través de las pantallas de MiraTV, de este trabajo espectacular que has estado realizando hasta hoy, pues siga volando. Tú no te vas, tú te quedas con nosotros el día de hoy. El que no se va a ajuste, se queda allí sentadito, porque de mujeres viene con más programación y usted no se puede separar de su televisor. Ya volvemos.